La bichota sin dudas fue el centro de atención en los Latin Grammys 2023 Y es que esta paralizó la gala solo con su llegada Y no se puede negar que dejó a más de uno con la boca abierta Con su increíble belleza Pues Karol G con su outfit se robó el show No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer Además tendría varias nominaciones que creaban la posibilidad de salir ganadora Y dejar a Colombia por todo lo alto Y es que al principio de la noche se pudo ver saludando a varios de sus colegas Entre ellos Shakira Su gran amiga con la cual hizo uno de los éxitos más grandes de este año Y con quien todos esperaban que cantaran los Grammy Ya que estas dos son las artistas del momento Y cuando comparten tarima es algo increíble Sin embargo cuando llegó el momento de las premiaciones Karol G se dejaría ver bastante nerviosa Pues algo le decía que podría ganarse un Grammy Karol para Colombia felicidades la W de España Que enorme Muchas gracias Y es que para sorpresa de todos La bichota saldría ganadora Con su éxito su álbum mañana será bonito Algo que hizo que Karol no contuviera la emoción Y se dejara ver celebrando junto a todo su equipo de trabajo Pues esta sigue acumulando éxito Si se posicionó como la artista latina más importante del género urbano Dejando como siempre a Colombia por todo lo alto Sin embargo poco tiempo después de recibir su premio Esta no pudo contenerse y rompió en llanto tras de cámaras Dejando ver su felicidad Y demostrando que dicho premio para ella era un sueño Pues esta ha trabajado mucho por su carrera Y demostró a sus seguidores que vale la pena soñar en grande Y es que Karol sin dudas fue el centro de atención en estos Grammys 2023 Y se sabe que esta dará una presentación junto a Shakira Para recompensar a sus fans Ya que no pudo hacerlo Ya que no pudo hacerlo en esta noche Dicho premio de la bichota Paralizó el internet Y captó la atención de los medios Pues sería de Pues sería de lo que todos están hablando en este momento Y ustedes que creen sobre esto Déjamelo saber en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión En tu canal de tendencias y noticias favoritas Virales Pro